La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que el fenómeno meteorológico de la niña podría no llegar a finales de años, como se había dicho anteriormente, pues la probabilidad de que se forme entre septiembre y noviembre del 2024 bajó a un 55%. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, la niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano, en las partes central y oriental del Pacífico Ecuatorial. Según la región, puede producir indistintamente sequías o nevadas intensas, y en el caso de los ciclones tropicales favorece ampliamente la formación en número e intensidad de estos en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, debido a la disminución del viento cortante. Justo en estos días de fiestas patrias, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer la formación del potencial ciclón tropical 8 en el Océano Atlántico. En este sentido dio a conocer que hasta su último informe, el sistema se encontraba a 150 kilómetros al este de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos, así como a 1.550 kilómetros al nornoreste de la entidad de Quintana Roo. De acuerdo con la página del Servicio Meteorológico Nacional, el potencial ciclón tropical 8 está teniendo un desplazamiento a una velocidad de 7 kilómetros por hora con dirección al nornoroeste. Además, el evento está presentando vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas que llegan hasta los 100. En cuanto al fenómeno de la niña, anteriormente la Organización Meteorológica Mundial había previsto una probabilidad del 60% de que la niña llegara entre julio y septiembre, y otra posibilidad del 70% de que llegara entre agosto y noviembre. Al respecto, la OM señala que el niño y la niña están ahora ocurriendo en el contexto del cambio climático inducido por el hombre, lo que aumenta las temperaturas y provoca condiciones climáticas extremas. Cuéntanos, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Crees que los efectos del cambio climático lleguen a presentar fenómenos naturales más intensos en los próximos años? Déjanos tu comentario.